Este es un 2013 Chrysler 300. Este sedan tiene una transmisión automática, un motor V8 de 5.7 litros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Las características incluyen una cámara de vista trasera, radio del satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, una bolsa de aire lateral para el conductor, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, pedales de conductor ajustible, aire acondicionado, un asiento trasero plegable, indicador de temperatura exterior y este vehículo tiene menos de 17,000 mías. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.